Te incomodaría si en este momento te doy un beso Ojos cerrados A ver, a ver Si vas a acercarte a pedirme un beso Obviamente me voy a sentir muy, muy nervioso Pero yo si te puedo dar un beso Mira atrás Mira atrás Ya ves Creo que ahora me toca a mi tomar la iniciativa A ver, a ver, a ver Te llamó muchísimo la atención cuando lo conociste por primera vez al señor Nico en Hola a Todos Es porque es alto, bien alto Parece que Nico tiene un remedio perfecto Ojalá, señor ¿Qué es lo que más te gusta del señor? Es guapo, es guapo Nuestras cámaras siempre están captando absolutamente todo, señor Eso que me dices con los ojos Eso que me pone loco cada vez que lo imaginas Nico, el matador ¿Por qué he venido a rezar con todos? Los chicos son mis amigos ¿Por qué no estás aquí? Así con Lisseda, así No, nosotros bromeamos, bromeamos así Ah, bromean a que se chapan Ha sido así que le echo la broma así nomás ¿No te consideras sinvergüenza, mujeriego? No, yo me considero un chico social Es soltero, tiene todos sus derechos Y si las otras aceptan, está bien Él se cree el galán Tú eres el galán, Zuma Yo soy el galán Por lo que he escuchado, dicen que es un galán Que tiene las frases perfectas para seducir a las chicas Y no sé qué cosa Yo no sé si Nico ha venido a robarse a las chicas de combate O las chicas de combate se quieren tragar a Nico desde que lo vieron Mira, hay una cosa que puedo darme cuenta de Nico No puede, no puede con su humor, ¿me entiendes? Tiene que, o sea, ella como que La llama la chica la tensión de querer buscar a alguien Te lo ibas a chapar sinvergüenza No me lo ibas a chapar, Nico Así, así, así Nico y yo somos amigos y en ese momento estábamos bromeando Nico y yo nunca hemos tenido nada, sería rarísimo ¿No consideras que Nico, ya que es tu pato, es un poquito gilero, sinvergüenza, mujeriego? Galán Cada vez que me lo encuentro en alguna discoteca, la rompe, ¿ah? O sea, está bailando así, la vuelta una, una, mi amor, la bala del costado O sea, es terrible el chico Hay mentirosos, aventureros, un tipo falso disfrazado